¿Para que está grabando, burlo? ¿Está grabando? No, pero no pasa nada, no pasa nada. Hijo de puta, nos mata ahora esto. Tengo el archivo, loco. Ay, hijo de puta. ¿Lo vas a dejar ahí? Bueno, pero para, ¿lo de Renzo lo respondí o no? Eso es lo que me preocupa. Dije... Bueno, no importa, que se vaya a cagar a Renzo. Lo quiero a Renzo, pero tampoco es un homenaje a Renzo. ¿Materías desde acá, hombre? ¿Qué nivel de mujer? Hola a todos. No soy el león, como dice Milei. Soy Jorge Albarracín y tengo a mi lado, quizá, al presente y futuro del periodismo deportivo y de la narración, como hay que decir, de la Argentina, Jerónimo Torres Santoro. Aplausos de Felipe. Necesito en este momento aplausos de Felipe. Por favor. Viste que cuando a uno lo vaciona, dice por favor. Por favor. Como que no le gusta que lo aplaudan, cuando en realidad sí, trabajamos para que nos aplaudan. Mirá como entramos en el primer tema. Y, lógico. Trabajamos para que nos aplaudan. Porque otro podría decir, trabajamos para ganar guita. Trabajamos para que... Ahí estamos bien. Estamos bien. Estamos chequeando el audio. Trabajamos solamente para cubrir nuestra saciedad capitalista. Ok. Bueno, desde mi punto de vista, creo que el que considera que hace entretenimiento, porque a mí me parece que, en definitiva, lo que nosotros hacemos es entretenimiento, después podemos discutir si el contenido, además de ser entretenimiento, es algo más. Puede ser educativo, puede ser informativo, o puede ser todo eso. Pero si no es entretenido, yo creo que el público no te ve. Y el aplauso, que en este caso lo estoy poniendo como una ejemplificación de hacer bien el trabajo, sería que logremos entretener al público. A través de YouTube será un like, que por ejemplo tienen que poner en esta entrevista. Pongan like, comenten, porque si no el proyecto se va a pique, muchachos. Esto es muy sencillo de entender. No voy a gritar, no voy a decir cosas que a ustedes los ofendan, sino sálvennos la vida. Las interacciones, los emoticones, todo eso es una especie de droga que necesita el nuevo influencer. Una especie no. Si nos ponemos a profundizar, no quiero convertir esto en un documental de Discovery, pero trabaja sobre la dopamina, ¿sí? Ah, claro. Y después empezás a emocionarte con todo eso, que en la gran mayoría de los casos no es algo real. ¿Por qué digo en la gran mayoría de los casos? Porque hay veces en donde es sincero y hay veces en donde es parte simplemente de un colectivo. Esto que vos decías recién, la gente que te apoya, la gente que te sigue, te va a poner me gusta, te va a acompañar, porque lo que vos haces trasciende un poquito más allá en sus vidas, porque les logra llenar cierto punto, por así decirlo, ¿no? Porque, no sé, serán de chaca como vos, o les gustará la misma música que a vos, o los mismos videojuegos que a mí, en mi caso, la gente que me sigue. Pero alguna vez harás algún contenido que va a ser 100.000, 150.000, 200.000 visitas, que va a ser un exitazo, y quizás cometas la equivocación de creer que todos tus contenidos van a ser así, o peor, que es que te vas a autoexigir que todos tus contenidos sean así. Y ahí es cuando entras en una espiral insoportable, que es cuando no lográs esa expectativa, no liberás la dopamina, no disfrutás los 20.000, los 30.000, los 1.000, los 10.000. Sí, los 1.500 que te generó quizás un contenido que disfrutás muchísimo más de hacerlo, o te llena algún sueño viejo. Eso me pasa mucho. Digo, che, yo soñaba de chico hacer esto. Te voy a poner un ejemplo. Hice un blog de La Renga con mi hermana. Yo ese blog de La Renga con mi hermana lo hice por cumplir un sueño de que nos vea la gente a nosotros yendo a un recetar de La Renga, que era lo que hacíamos cuando éramos chicos. Y tuvo una repercusión enorme. Pero la verdad, me chupó un huevo. ¿Te daba lo mismo? Me daba lo mismo. Y funcionó un montón. Y digo, como es el contraejemplo de lo bueno, y como yo que hice un video que hice con Toscano jugando al golf, que dije, video hermoso, lo hacemos, vamos al golf. Y quizá no tuvo la repercusión que yo esperaba, pero fue un video hermoso. Entonces me chupa la pija que haya hecho 3.000 vistas. Digo, eso está documentado. Está Toscano jugando una final de golf internacional. Listo. Se terminó. Quedó buenísimo. Lo fuimos a hacer con un equipo de edición, amigos. Pero es muy difícil salir de ese consumo problemático porque también viene otra situación. Recién vos describiste una espectacular que es, ya veo 50.000 cuando tengo 100.000 y me caigo. Exacto. Pero esa adicción a la dopamina después genera un efecto de resaca. Total. Quien haya tenido un consumo problemático de cualquier cosa, de tranquilizante, de droga, de marihuana y demás, sabe que la caída es lo más complicado. ¿Cómo se hace para gestionar esos primeros momentos en los cuales no entendés por qué te está yendo peor si estás disfrutando del momento? A ver, lo primero que hay que entender es que nosotros, los que trabajamos como creadores de contenido, te digo específicamente desde mi lugar. Nosotros, aunque nos querramos hacerlos, somos nuestro propio jefe, estamos fuera del sistema. La realidad es que participamos de otro sistema, que es el sistema de la empresa que provee el servicio. En este caso, nosotros salimos por YouTube y los dueños son los empresarios de Google. Jugamos a ese ritmo. Claro, nosotros jugamos para ellos, como decía el Diego. Yo juego para vos, mamá. Yo jugo para ellos. Yo jugo para vos, Google. Claro, nosotros somos empleados de Google, pero es la realidad. Es muy triste, pero es como hoy está funcionando esto en realidad. Cuanto más logramos nosotros que el público vea este video, más publicidades va a poder mostrar YouTube, más va a poder ganar Google y poquito más te va a poder tirar las sobras. Te va a reparar. Eso es terrible. Pero boludo, encima te cambian del algoritmo y vos te estás volviendo loco. Y eso te iba a decir. Feli, ¿me hacés un favor? ¿Empujás la heladera o la desconectás? Así no... No, pero me está perturbando un poquito el sonido. Por favor, dejá todo esto. A ver, que quede claro que esto es la casa de Chaca, porque quizá la gente cree que es mentira, ¿o no, Feli? Cree que es un chamuyo, pero es la casa de Chaca al mango. Sí, sí. Es la casa de Chaca, literal, le quiero decir a la gente. ¿Quién dijo el otro día? No, pero tu propio estudio, esto que el otro... No, no, no. Es mi casa. Viste, cumplí mis sueños. Mi casa es mi estudio. En casa, claro. Todo depende de cómo lo vendas. Volvamos al tema del consumo. Yo lo que quiero decir respecto a eso es, Google va a cambiar, en este caso dije Google, puede ser TikTok, Instagram, Twitter, yo soy muy enfermito de todo esto. Dale. Sí, yo quiero uno después, Feli. Y básicamente va a cambiar el algoritmo en función de que le convenga a ellos, no de que te convenga a vos. Y vos vas a tener que aprender a adaptarte o no en función de lo que haga el algoritmo para poder satisfacerlo y así entrar en este ecosistema. ¿Qué pasa? En el medio hay un montón de ansiedades adaptativas que te van a aparecer, entre las cuales pueden surgir estas de la adicción a la dopamina que libera a ser contenido de miles o millones de visitas, que cuando vos no tenés una marca personal, como tienen Azaro, Carrosa, Duca, Chaca, va a tener Chaca, va a tener Jero, con la música pasa igual, hasta que no tengamos esa marca personal sólida, definida, determinada, etc. Nosotros no vamos a poder jugar únicamente a nuestro ritmo. Vamos a tener que jugar con las reglas y nos vamos a tener que adaptar o morir. Ah, vas a tener que... Podernos hacer otra cosa. O sea, vamos a tener que seguirlo como los caballos que están en el carruaje real, a quienes vayan para allá soñando dejar de ser esa atracción a sangre para estar en esa ubicación. Es realmente muy triste si nos lo ponemos a analizar, de verdad. Por eso no lo analizo nunca. Por eso nunca me siento a pensar en la basura que estoy haciendo. Es terrible eso. Bueno, el chef, en parte, logró armar un anti-marketing que es real. A mí me tenían cansado con las sugerencias de cómo mejorar el programa. Y un día me harté hasta tal punto que dije, basta, no quiero mejorar el programa, no quiero ser mejor que la televisión. ¿No querés hacer un programa mejor que la televisión? No me interesa. Lo único que quiero hacer es llegarle al público que le estamos hablando. De modo tal que ojalá sea peor que la televisión, peor que todo lo que hay en el streaming. No quiero ser el mejor conductor. No quiero que el programa sea el que mejor salga, el más pulcro. Quiero que salga como tiene que salir, que le guste a los que le tiene que gustar y a los que no le gusta, que no le guste. Y ya está. Ah, ya me cansé. La sugerencia esa de, si hablaran de a uno, si habláramos de uno no es el fútbol. Y no es EF, además. Al que no le gusta, claro, no es EF. Al que no le gusta, buscá un programa que me gusta mucho, Efe Táctico con Simón y La Torre. Programa que van a analizar, van a profundizar y que te va a encantar seguramente. Y déjame a mí hablar uno arriba del otro y terminar cortando una guerra que ya se estaba yendo a mayores diciendo si sabía que se iban a poner así. Claro. No se acaba de este tema. Mirá qué coincidencia. Yo la verdad que cuando uno nos puede cruzar por la calle o dice Chaca y Jero, dicen son diametralmente opuestos en cierto sentido. Y me he encontrado en este tiempo que te conozco una persona con una cantidad de coincidencias alarmantes. O sea, en el buen sentido. Tipo, se me prende la alarma y digo, Jero tiene un punto de vista parecido a este. Hagámoslo lo peor posible. Total, la gente se va a interesar. O no. O no se va a interesar, pero vas a generar algo distinto. Porque sentarse y hablar de fútbol es algo que puede hacer cualquiera, creemos que pueda hacer cualquiera. Y que obviamente cualquiera cree que puede decir que uno lo hace bien, como pasa cuando vas a la cancha. Che, el 4 cerró mal, yo hubiera cerrado mejor. Yo lo que le pido al equipo es que no falle con la información. Porque no tenemos que perder de eje que es un equipo periodístico. Obvio. Y que la gente eso sí lo valora. Porque nos dice, mientras me entretengo, mientras me divierto, además me informan. Pero que además en la tele hay desinformación. Exacto, exactamente. O sea, no se da información porque pasa una cantidad de filtros jerárquicos que evidentemente en CEF no los pasa. O no le dicen a Flavio o no tengo idea cómo es. Yo no sé si la gente por ahí tiene en su inconsciente colectivo la idea de que antes de salir a CEF, Flavio me llama por teléfono. Hoy vamos con esto, vamos con aquello. Primero, eso hablaría de que el público piensa que a Flavio le encanta trabajar día y noche a toda hora en todo momento. Segundo, que Flavio se levanta antes de la hoja del mediodía. Segundo, que Flavio amanece antes del mediodía o que CEF lo agarra desde el inicio. No lo puede solucionar el tipo, desde que lo conozco, hace 10 años. Y no, por ende, la gran mayoría de las noticias no están filtradas. ¿Por qué? Porque además yo les pido que se la pasen al Tano, al productor, para que yo me entere de la mayoría al aire. Es más, le empecé a pedir a los chicos, yo digo a los chicos, pero ya están todos rompiéndola, a mis compañeros empecé a pedirles que en la rutina escriban exactamente cómo van a desarrollar el tema. Yo no quiero que la rutina diga hablamos de independiente. Yo quiero que en la rutina diga exactamente cómo lo quiere manejar Lucas el tema. Entonces, yo llego y la rutina dice, por ejemplo, independiente no tiene ni para pagarle un mozo, cosas así. Muy bien. O sea, todo así. Boca no gana porque el técnico no entiende nada. Así, así me aparece la noticia. Perfecto. Otra vez Renzo tuvo razón. ¿Entendés? Renzo pasa información suya y en la rutina él escribe, otra vez Renzo tuvo razón. Inevitablemente los hacés crecer a los pibes. Los hacés crecer, boludo. Porque le estás dando un protagonismo y un lugar de realidad que en otro lugar periodístico no lo alcanzarían. Creo que vos me invitaste a CEF en diciembre o en enero. En enero. En enero. En enero. Y yo te vi con la rutina, que esto que el otro, que pin que pan. ¿Ustedes para un día sin barro hacían rutina? Más o menos. En un momento lo tuvimos que hacer para ordenarnos. Pero yo decía, este es un programa que se puede hacer sin rutina directamente y que Jeroz lo puede manejar tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabe mezclar todos los géneros. Tenés algo positivo, mezclás el género streaming, que es totalmente distinto a la tele y a la radio. Eso la gente no lo entiende. Totalmente distinto. Primero porque tenés la medición en vivo. Sí. La gente te hace el programa, boludo. Te lo hace el público. Si vos sabés entender, y esto lo digo siempre, la mente del público que te está siguiendo, porque toda la gente que está del otro lado conforman una mente que están ahí coexistiendo con vos. Vos lo tomás como, pongámonos filosóficos, tomás al público como un ser íntegro, una masa que se genera en una sola persona que es la que te está hablando con todos sus pensamientos distintos. A ver, pensemos que si esta nota fuese en directo tendríamos al público del otro lado y capaz en este momento estarían pidiendo que profundicemos en algunos ítems que a lo mejor a nosotros no se nos están ocurriendo. Si nosotros lográsemos detectar dentro de eso que nos están sugiriendo, ¿cuáles son los puntos clave que van a satisfacer a la gran mayoría de la masa que está del otro lado? Estamos haciendo streaming. Si no, estamos haciendo otro contenido. Que para mí... Eso es brillante. Sí, sí, para mí eso es el streaming. El streaming es hacerlo con la gente. Está buenísimo el género streaming. Viste que está muy en boga esta cuestión de abandonar los géneros en todo tipo de discusión. Y a mí los géneros me encantan. O sea, cuando vos decís, alguien toca rock, yo ya sé que esto es rock. O sea, dos guitarras, un bajo, una batería y un cantante que más o menos grita. Es rock, me pone contento. Es rock, pop, puede haber un sintetizador. Me gusta encasillar los géneros. ¿Por qué? Porque te da la posibilidad que a través de encasillar los géneros, vos en ese orden empezás a ser un poco desordenado. Lógico. Pero necesitas un orden. El género streaming está buenísimo. Tienes que conocer las reglas para poder romperlas. Exactamente. Si no estás rompiendo. Exactamente. Claro, hay pautas y reglas y si no las conoces no las podés romper. Lo malo es romperlas. Totalmente. Pero tienen que existir para que las puedas romper. ¿Y vos creés que el streaming tiene algo de rebeldía, algo de nicho, algo de trinchera? ¿O creés que el streaming ya tiene que establecerse como género y competirle al género radio? Se entiende, ¿no? Al género tele. ¿Cómo pensás que es la cuestión ahí? Yo creo que la tele y la radio están haciendo streaming y el streaming a veces hace tele y hace radio. Porque en la concepción, en el concepto, en lo que son, en el desarrollo. Ahora, en el canal de comunicación, voy a tratar de no aburrir y sin precisar. No, no aburrís, no aburrís. Dale. En este aspecto. Me interesa mucho lo que decís. Básicamente, hoy las comunidades se comunican entre sí a través de canales herméticos. Pasan cosas que son de extrema trascendencia y hay público que no se entera. Por eso pasa que hay creadores de contenido con millones de seguidores. Te voy a tirar uno, Willyrex. ¿Vos sabés quién es Willyrex? Desconozco absolutamente. Willyrex es un streamer, un creador de contenido que juega a videojuegos, que es abismalmente conocido. Nivel Ibai. Y hay gente que no sabe quién es, como vos. Yo lo hice a propósito, nombrar uno que suponía que no ibas a saber quién era. Y yo paro personas en la calle y les nombro a Willyrex y me van a decir, no tengo idea quién es el tipo. Y es uno de los creadores de contenido más destacados, que más dinero ganó, que mejores cosas hizo. Pero ¿qué pasa? Solo sus seguidores se enteran, por esto que hablábamos antes, por el algoritmo. El algoritmo te muestra solamente lo que a vos te gusta. Porque hay algo que se llama sesgo de confirmación, que estamos todo el tiempo confirmando lo que ya pensamos. Totalmente. ¿No es cierto? No nos animamos a buscar otra cosa, porque si no nos empezaríamos a cuestionar a un ritmo del cual creo que el ser humano no está preparado. O a lo mejor encontrás algo nuevo que te gusta y después empezás a confirmar cosas sobre lo nuevo. Lo que te quiero marcar con esto es que no nos enteramos al nivel que la final del League of Legends tiene mediciones por encima de eventos deportivos, como por ejemplo finales de tenis. Y hay gente que no sabe ni quiénes jugaron la final del League of Legends. Y se vio en todo el mundo y se repartieron millones de dólares en premios. Hay algo peor. Hay gente que no sabe quién jugó la final de Wimbledon tampoco. Sí, tal cual. O sea, ahora se empieza... Dioskowicz y Alcaraz, sí, sí, pero me lo tuviste que contar vos ahora para que me entere. En otra época yo me enteraba que eran, yo que sé, Moyá y Nadal, Roland Garros. Es que teníamos un solo canal nosotros, los amantes del deporte, para informarnos. Y es bien. Y si vos no veías el programa Curse Central, vos no te enterabas. Vos no sabías. ¿Qué había pasado? Bueno, pensá que hoy también hay, en esto del sesgo, los nichos y demás, hay otros géneros del streaming. Yo qué sé. Pongo el ejemplo de Abo porque es el que me viene porque yo no consumo streamer homies. Abo es uno de los que mejor entiende el algoritmo. Abo es el número uno. ¿Del algoritmo? ¿Por qué es eso? No solamente Abo es el número uno porque conecta perfecto con su audiencia, porque se prepara para hacer lo que hace, más allá que él diga, no, yo solamente quiero hablar de fútbol. Quizá lo hace inconscientemente. No te digo que él se prepare conscientemente. No viste que hay una edad que tenés una preparación intrínseca para el tema del fútbol. De los dos, no, de los tres a los doce, yo de fútbol sabía todo hasta que entró el rock and roll. Claro, ahí. Evidentemente te rompe neuronas, te quita memoria. Pero digo, hay un momento en el que vos lo haces de manera natural. ¿Sabés por qué Abo es el que mejor lo entiende? Porque Abo hace su streaming principal. En su streaming arma secciones entre ellas. Por ejemplo, puede hacer una charla o puede reaccionar a algún evento específico. No sé, las mejores jugadas de Cristiano Ronaldo o un partido de Boca o los mejores goles de la Primera Nacional. No sé, te estoy inventando. Y tú lo segmentas y lo subes en diferentes canales de YouTube. Él tiene tres canales de YouTube distintos, segmentados por fútbol internacional, fútbol local, etcétera. Y entiende perfectamente, insisto, consciente o inconscientemente, que a lo mejor yo no voy a ver el streaming completo de Abo, pero voy a ver si Abo arma una tier list de los mejores mundiales. Y yo me he clavado viendo a Abo una hora y media viendo sus tier lists. Porque una me llevaba a la otra. Y digo, tier list los mejores mundiales. Tier list el prime de Messi. Claro, no se premia al mejor comunicador o al que más sepa. En este caso, Abo puede ser tranquilamente el mejor comunicador y el que más sepa. Se premia al que entienda del algoritmo, al que lo pueda desandar. Hay otra cosa, me parece muy bueno el concepto y lo estoy entendiendo e internalizando justamente también para nuestro trabajo, que intenta ir un poquito sobre los márgenes para que el conductor no se aburra. Tendencia a la cual el conductor combate constantemente. Todo el tiempo. Y no tenemos pausa en el streaming. No, no, no. O sea, pero volviendo al tema, es que yo me termino enterando de cuestiones que no me llegaron por la comunicación tradicional consumiendo medios no tradicionales. Ejemplo, Abo habla de la final de Wimbledon. Yo nunca me hubiera enterado de la final de Wimbledon. Eso es donde ahí está lo loco de que... Boca Rosa haciendo un video del Mundial de Asado, ¿te acordás? Sí, exactamente. O mismo la opinión de los ingleses sobre los clubes de Boca, River, Racing. Y la política institucional hasta que apareció Asaro no importaba tanto. Te lo puedo asegurar. Y mirá que Flavio, cuando arrancó en Racing y demás, lo que más le interesaba era la política. Y llegó a imponer una agenda de la cual muchos no les interesaba o no creían que existía. Viste que nosotros veíamos a la política como algo oscuro, como algo que lo es, como algo inalcanzable, que quizá lo es. Pero digo, meter al fútbol en ese lugar, creo que además ustedes lo aprovecharon muy bien el año pasado. Contame cómo fue el año pasado en este bebé cigota de AZZ que fue el canal de Flavio Asaro y tu inclusión magnánima para que toquen esas. A ver, el año pasado nos pasó todo junto porque jugó Boca a la final de la Copa Libertadores y pegado vinieron las elecciones, creo yo, con las dos posturas más marcadas de la historia de Boca disputándose el lugar. Ideológicamente. Ideológicamente hablando, Riquelme y Mauricio Macri. Y en un canal donde Flavio no esconde para nada cuál es su pensar ni tampoco esconde cuál es su relación con Riquelme. Por tanto, quien veía cada uno de los contenidos suponía que el canal tenía cierta tendencia. Sin embargo, el equipo de Flavio sacando a Duca no estaba compuesto por gente que solamente trabajaba para que Riquelme gane. ¿Se entiende? No, no, no. Nosotros estábamos ahí haciendo periodismo y mandábamos a Lucho a hacer la cobertura de cada una de las listas cuando hacían las conferencias de prensa. Estaba Yudko, que Yudko no es un tipo que todo lo que haga Riquelme te lo va a recalcar como algo positivo. Ideológicamente está... Porque nosotros estábamos haciendo en definitiva periodismo. Pero, ¿qué terminó pasando que jugó a favor nuestro a la hora de comunicar lo que hacíamos? Que en la televisión yo creo que estaba muy marcado cuál era el punto. Y si bien nosotros teníamos a Flavio que también marcaba su punto, él permitía que vos puedas también, como decías antes, navegar por la tangente y plantear algunos escenarios distintos que a él le terminaron resultando favorables para poder ratificar, por ejemplo, viste que venían a hacer un negocio porque el propio Macri reconoció en televisión abiertamente que había hablado con la aerolínea Catarí, le había pedido un jugador. Es como que en resumen se pudo debatir y hablar todo y a nosotros nos vino bien que Boca juegue hasta la final y nos vino bien que sean las elecciones. ¿Cómo nos vendría bárbaro que este año River juegue hasta la final? Siempre nos viene bárbaro. Hay una narrativa espectacular este año con River si llega a la final, perdón Feli que es bostero y le va a molestar, a mí también la verdad me molesta que River gane, me molesta que Boca gane, me molesta que gane cualquiera que no sea Chacarita, pero para el canal la narrativa de que River llegue a la final sería muy buena. Es que ni nosotros, o al menos yo, te hablo por mi parte porque si no voy a hablar como si pensara yo solo por todos, de mi parte yo no relataba a los partidos diciendo ojalá que Boca lo gane, ni hoy relato diciendo ojalá que River lo gane, pero si vos me preguntás por conveniencia obviamente el año pasado nos convenía que Boca juegue hasta la final y este año nos conviene que River juegue hasta la final de la Libertadores y nos conviene que juegue Racing hasta la final de la Sudamericana. Yo creo que la ganancia que tienen ustedes en este momento es que muy pocos pibes de veintitantos que hayan entrado en el mundo digital tienen la experiencia de navegar en las arenas político-futbolísticas con tan poco recorrido y eso hace que los pibes como reza la gran bandera de Chacarita que dice los guachos crecen los pibes crezcan a un ritmo el cual te ayuda porque soluciona un montón de cosas pero bueno también tenés que ir gestionando algo que ahora vamos a entrar en SEF que son los egos a ver digo Renzo crece con esas reacciones hoy mete cuarenta mil en vivo sesenta mil en vivo ¿cómo haces para gestionar ese grupo que pasaron de ser unos chicos que estaban arrancando a ¿viste? se empezaron a meter en la cuestión política hicieron una una escuela tan rápida ¿qué es para vos tener a los nuevos que ya empiezan a ser consagrados? sí que no es solamente el canal de YouTube porque por ejemplo Renzo tuiteó Vota tendrá minutos en el partido que se venía en el Monumental un tuit hiper básico claro un tuit básico y la red lo empezó a mostrar tuvo quinientas mil impresiones o sea le llegó a quinientas mil personas que yo creo que Fazi tuitea va a tener Vota minutos hoy a la noche y no llega a quinientas mil impresiones no tienes impacto entonces la red te va te va tirando para arriba yo creo que la clave en SEF y creo por lo que el programa creció y llegó a lo que es hoy respecto de lo que era en un principio es que creo que SEF es un éxito el programa es un éxito pero sus intérpretes no son más grandes que el éxito de SEF quiero decir ni siquiera yo yo a la cabeza de esto SEF es hoy en día la suma de quienes participan es una concatenación de constelaciones que brillan mirá la frase a la mierda la frase que metí pero no hay uno que vaya por encima pero no te estás tomando en serio en este momento por favor Feli estoy diciendo algo trascendente no 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 pará pero en serio vos te imaginás hoy que los pibes que arrancaban hacían campo de juego empezaban a hacer ciertas gestiones ciertas gestiones de noticias y demás hoy pueden pasar a ser pibes que dejaron ese rol de el que va y anota cuando juega el 4 cuando viene el 5 suplente de verano a quizás creer que son más importantes ellos que la noticia lo importante en CEF es eso que vos estás diciendo yo siempre les exijo que la información coincida con lo que está sucediendo es decir no vale para que crezca el programa decir cualquier cosa o mencionar tiros al pichón a ver si la clavamos sino que hay que tratar de decir lo que realmente está sucediendo aparte salimos todos los días con lo cual tenemos que informar algo muy duro que es el minuto a minuto de las cosas que pasan no es que tenemos que analizar algo que ya sucedió hace un tiempo sino constantemente estar retroalimentando el programa con información pero yo creo que la clave es que cada uno de ellos empezó a crecer se hizo su propio canal de YouTube empezaron a ¿te gusta? a hacer me gusta me encanta es mi tarea gestionar eso digamos como conductor del programa es mi tarea que que ellos entiendan que CEF los está ayudando a ser quienes quieren ser pero que tenemos que entender que todavía no no es o sea todavía no es así de forma individual y hay que tratar de jugar con los seres queridos las personas que por hacer un bien porque en realidad lo dicen por querer hacer un bien que te comen la cabeza con cosas como cortate solo hacete tu propio canal salí por tu tu propio este camino y no es así creo que lo grosso que vos construiste en CEF es esto de imaginártelos a ellos en su mejor versión y que ellos te den tu mejor su mejor versión en el medio del programa pero el camino no fue todo de rosas recuerdo los comienzos muy competitivos con un día sin bardo las cuestiones de 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 viste estás arrancando un programa uno tenía no sé ocho mil otro mil mil doscientos mil trescientos un objetivo distinto porque eso es una realidad y arrancaron tres que ahora te lo sacaron a los dos si de de diferente manera porque en realidad a ver cuando CEF empezó que yo recuerdo Flavio cuando pensamos en CEF él él me contó su proyecto su idea de desarrollar un canal con programación entonces nos hablamos en el cilindro compartimos más de que vos no seas de Racing fui fuiste de Racing y coincidieron un día eventualmente después te cuento por qué digo esto por qué digo fui de Racing que no no tiene que ver con la construcción de un personaje sino con algo que realmente siento que ahora te lo explico bien pero estábamos ahí después de un clásico de Avellaneda ¿el de la banana? no el de la chilena de Auche que gana Racing 1 a 0 gol de chilena de Auche un corner rompe en el Copetti Racing tendría que haber ganado 4 a 0 ese día y ganó solamente 1 a 0 mirá que con penetrado se te ve para ver que se ha hecho de Racing ¿no? sí y bueno básicamente en ese momento Flavio me dijo que estaba enloquecido con lo que era el trabajo de secta deportiva él ya se había interiorizado y me dijo yo quiero que vos vengas y que desarrollemos esto juntos y claro yo fui con la idea de me voy a poner a disposición a dar una mano a contar lo que sé hacer a contar cómo sé gestionar para para ayudar habíamos hablado de hacer transmisiones juntos que de hecho hicimos primero transmisiones juntos hicimos unos partidos juntos antes de hacer programa los partidos habían salido espectaculares y cuando viene la parte de la programación me dice bueno pero mirá que el programa que vamos a hacer no va a ser igual a El Loco y El Cuerdo no tiene que ser un spin-off ni una continuación sino que tiene que ser algo diferente y vos vas a ser el conductor y ahí me cambia la perspectiva porque yo llegué con la idea de dar una mano y Flavio se puso del lado de cómo te ayudo cómo lo querés hacer qué responsabilidad emocional obvio y me dice no dejabas de ser a ver eras muy conocido por el tema de secta en otro rubro o sea y Flavio no dejaba de venir de ese mainstream de ese lugar era diferente porque yo tenía un impacto pero en un tipo de público que por ahí me registraban sí es el pibe que relata en secta deportiva pero no me tenían completamente identificado en el fútbol argentino y en el canal de Flavio y tenía que salir como conductor de ese programa y él me dice bueno tenés que armar tu equipo cómo lo querés y a la primera persona que llamé fue Ayudco llamé al toque Ayudco porque tenemos una relación que viene de antes de cuidemos el fútbol o sea que al principio fue salvemos al fútbol fue Saf después fue Zef con S y finalmente fue Zef por un problema que tuvimos porque claro nos llamó una organización que luchaba contra las barras bravas nos llama y nos dice mirá nosotros luchamos contra las barras bravas nosotros le dijimos sí nosotros respetamos y estamos muy en contra nosotros estamos muy en contra de las barras bravas y entonces mirá sería bueno se cambió el nombre y ahí pasó de salvemos al fútbol que eran sus siglas a Zef con S nos dijeron no nos termina de convencer salvemos al fútbol salvemos al fútbol bueno cuidemos el fútbol Zef con S ya no tiene nada que ver listo ya está nos quedamos así pero cuando armamos el primer programa yo lo llamo a Yudko Yudko al toque me dice que sí para que sea como mi partner mi mano derecha en el proyecto y había que pensar en más integrantes al toque creo que hablé con Musu después de haber hablado con Yudko hablé al toque con Musu le conté de qué se trataba la idea le encantó lo que lo que estábamos proponiendo obviamente había algunas consultas porque no se entendía bien qué íbamos a hacer de hecho la primera vez que llegamos te juro por mi mamá que no sabíamos ni de qué íbamos a hablar solamente prendimos el stream y empezamos y fluyó muy bueno estuvo ese programa de hecho vino de invitado recuerdo Pablo Ladaga vino el propio Flavio Azaro también al piso terminó saliendo un programa muy bueno estuvo Gonza Cardoso también de invitado o sea hicimos como una especie de invitación masiva para que sea una mesa recargada para que sea interesante para el público y ya para el segundo programa se sumó Renzo y esos fueron los cuatro ejes principales del programa digamos yo conducía estaba Yudko Musu y Renzo que se mantuvo como el el cuadrante del programa durante un tiempo importante hasta que empezamos a hacer algunas modificaciones la gran mayoría del equipo de chef lo fui eligiendo a todos yo a Lucho Cofano a Martín Echeverri chaleco fue un consenso o sea queríamos hablar de Racing y faltaba una persona que haga toda la faceta racingista y ahí entró Chaleco yo quise para Independiente no creo que a él le moleste que lo diga quise a Nelson Lafitte Nelson finalmente no terminó digamos arreglando con nosotros es por eso que teníamos que buscar a alguien en Independiente yo ya no conocía más a nadie que sea de mi interés y ahí Flavio me dijo bueno hay que poner a Lucas González Díez gran gran hallazgo Chef tiene algo que para mí es brillante que el physique to roll de los que son los periodistas de sus equipos digamos encaja es una cosa increíble el de Independiente es amargo sin herir susceptibilidades el de Racing es insoportablemente de Racing habla todo el tiempo de Racing que es chaleco los de Boca son un negro y un judío como pasa con Boca discúlpenme que venga Linadi o sea Lucho y Yudko son un negro y un judío en Boca hay negros y judío y Renzo es un oligarca que le pega directamente a los peones no es que dan con el physique to roll y bueno los dos que salen que son del equipo principal que fueron Musu y Yudko salen por diferentes razones no salen por lo mismo Musu sale por decisión propia me acuerdo que Musu se toma vacaciones en enero y un día antes se tenía que reincorporar el lunes y el sábado o el domingo o sea con un tiempo corto de diferencia Agustín me llama por teléfono y me dice mira Jero te tengo que ser 100% sincero me surgió una oportunidad un proyecto nuevo que va a empezar quieren que sea el conductor y creo que es mi oportunidad siento que es mi momento me encanta lo que estamos haciendo él me dijo que lo que más valoraba de CF era el grupo y le creo porque la pasábamos muy bien juntos me dijo cosas muy lindas yo le dije cosas muy lindas a él también quedó todo recontra bien hay una frase que a mí siempre me quedó que creo que es de buen líder dejar salir a ellos que quieren salir los que sienten que tienen que salir me parece que hay que dejarlo salir en algún momento se me pasó por la cabeza tratar de persuadir o tratar de negociar con Musu para que se quede el programa convencerlo pero creo que él fue tan contundente tan sólido con su argumento y aparte ya no teníamos mucho tiempo porque al toque debutaba el nuevo ciclo y él ya daba muestras que estaba muy entusiasmado así que le decía lo mejor salió primero Musu ahí hubo que repensar el programa y después la salida de Yudko que la salida de Yudko es distinta porque Yudko sale pero para quedarse en el canal o sea con el programa nuevo con Fútbol y Transa donde vos también estás y al principio fue una sensación extraña porque él se fue pero seguía estando y entonces era difícil digamos encajar nuevamente dentro del canal en nuestros roles yo como conductor y él como conductor también pero creo que eso con el tiempo solo se fue afianzando yo después me di cuenta que en realidad Yudko lo perdí para el día a día pero no lo perdí como compañero ni como amigo como amigo obviamente no 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 lógicamente como amigo no y de hecho con Musu bueno o sea no éramos amigos en la previa hoy tampoco no somos amigos no nos juntamos a comer pero hay una una relación digamos de respeto de que cada uno valora lo que el otro hace y que no tenemos no hay ningún problema el uno con el otro y de hecho si vos te fijás el comportamiento yo creo que no hubo agresiones entre entre los conductores que eso lo aprendí lo aprendí de un día sin bardo claro yo dije esto yo ya lo viví yo ya lo viví digamos estoy teniendo recuerdos de Bagdad claro ya sé cómo comportarme ahora y si hubo cruces fue entre los digamos los integrantes de su equipo y de nuestro equipo pero nunca digamos este fue conductor a conductor porque conductor a conductor es cuando se viene en realidad ahí está la guerra claro Napoleón Napoleón le declara olvidate no 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 a la chiquita y bueno y para cerrarte Yurko sigue siendo compañero seguimos estando junto en transmisiones a veces viene a SEF a veces yo voy a tranzas no lo no lo tenemos en el día a día el el compañerismo pero lo seguimos teniendo pero no dejaste de tener porque la cara la cara a la cámara digo a ver hay una realidad porque hablamos todos los días con Yurko en realidad claro me río porque me acuerdo cosas son muy divertidos los dos siempre están contando uno que habla con el otro son medio pinky cerebro eso está muy bueno si hay algo para destacar en este en esta etapa del canal es el compañerismo y la buena onda que hay entre todos la verdad es que me acuerdo cuando llegaste te acordás un día y dijiste que bien que sale todo porque sale tan bien te acordás si en un momento dijiste che porque sale tan bien y yo te dije porque fluye claro no lo estamos forzando no estamos buscando que que sea perfecto no cuando vos entras a un lugar y te sentís cómodo es imposible forzarlo como también es muy difícil forzar pero creo que menos cuando te sentís incómodo cuando te sentís incómodo vos podés hacer un esfuerzo pero cuando vos sentís la comodidad es como ay la puta madre estoy me siento contenido hay gente con la que hablo un idioma muy parecido en el sentido de que estamos pasando una etapa parecida de la vida y yo creo que realmente el momento en el que en el que vos tenés que desprenderte de dos laderos en el CEF este proyecto nuevo este hijo que estábamos diciendo anteriormente fuera del aire que lindo felatio ese si un lindo felatio viste cuando va a salir un disco y dicen este es tu nuevo hijo para un poco flaco sale la responsabilidad que es un hijo acá estamos volveando estamos hablando de fútbol pero volviendo al punto como administrar esas pérdidas y uno cree que otras personas le costaría mucho administrar esas pérdidas pero también evidentemente tiene que haber un bagaje interno una historia vivida para no no caerse en esos momentos y decir che con lo que tengo hago el CEF exitoso no vamos a ponerle el rótulo para que para no no desdecir las palabras de de Jero pero digo que bueno poder reintegrarse de esa idea original de donde sacaste hoy CEF sale más parecido a lo que yo quiero que sea CEF un poco te decía al principio cuando estábamos charlando el antimarketing de de CEF es una realidad o sea yo veía que como era un programa nuevo constantemente se proponían ideas o sugerencias para que se mejore y lo veía de parte de los seguidores lo veía de parte de colega claro mira para que sea mejor el programa estaría bueno que no se pisen para que sea mejor el programa yo le sacaría la cortina dramática para que le pones una cortina dramática para que sea mejor el programa lo mejor sería que no lo veas claro exactamente o sea es eso viste y hoy CEF digamos ya sigue su propio patrón se hace como nosotros queremos y a su vez también es por lo que uno fue experimentando a ver te lo contaba el otro día cuando compartimos un asado juntos me tocó vivir el fallecimiento de uno de mis mejores amigos tempranamente y en un momento difícil también de mi vida porque era muy joven tenía 22 años vivía con mis papás no tenía este trabajo ni tenía plata para invitar a una chica en época de pandemia es más o menos no, no antes te estoy hablando 2016 ¿cuántos años tenías? yo tenía 22 y mi mejor amigo también y bueno ahí hubo que que reestructurar y y ahí fue cuando aposté fuerte por el tema del del proyecto autogestionado que creo que fueron trascendentales mis dos socios y amigos Nico Gómez Urita y Lauti Brude porque ellos me permitieron a mí poner la cabeza donde yo tenía que ponerla para que ellos pongan más el cuerpo y cuando yo tuve que ponen el cuerpo ellos pusieron la cabeza para poder sostener pero pasaron cosas muy duras como juntar Guita para comprar una consola y que lo caguen a trompadas al auto y lo manden al hospital con la mandíbula rota y la cara desfigurada porque le quisieron afanar la consola que para nosotros era nuestro nuestro único objeto valioso como para poder trabajar y todas esas cosas las fuimos sorteando siguen apareciendo hasta el día de hoy seguimos teniendo problemas graves y que fácil es criticar cuando uno no se tiene que hacer cargo de todo eso obvio pienso porque no solamente desde la parte del público sino desde esta hipotética competición con la tele lógico uno se tiene que sentar nada más y lo tienen que maquillar y todo después tiene su otra complejidad la televisión pero digo para lanzarte a la autogestión tuviste que haber pasado por estas cosas sin lugar a dudas sin lugar a dudas o sea es una condición excluyente como para poder después desarrollarte como corresponde por eso uno ya está como más acostumbrado a lidiar con problemas para mí lo más importante a la hora de hablar de problemas que pueden surgir es no crearse problemas nuevos porque los problemas vienen solos o sea no crees vos problemas quédese tranquilo retoño usted va a tener un problema en el próximo minuto o los está teniendo en este preciso instante conviva con ellos claro tal cual tal cual no crear nuevos tratar de ir solventando los que están y algo que me parece trascendente es resolver el problema central identificar dentro de tu abanico de problemas cuál es el problema más grande el que es el epicentro que genera el resto de los problemas la cadena de problemas dónde parte la cadena de problemas bueno nosotros identificamos claramente que la cadena de problemas surgía a partir de que faltaba plata a veces no ese es el problema a veces falta salud a veces falta el know-how el know-how a veces es el grupo humano a nosotros nos faltaba plata y entonces cuando pude enfocarme en resolver eso y como consejo siempre digo primero tenés que tener resuelto el tema de la guita 100% resuelto cuando digo resuelto no me refiero a que tenés que tener plata o no tener plata tenés que tener un plan que esté pensado en atacar la parte económica porque si vos no resolvés esa parte podés cometer el error de hacer bien todo lo demás y creer que cuando todo lo demás funcione la plata va a aparecer porque te van a venir a buscar te van a llamar van a venir las marcas las marcas no van a venir si vos querés trabajar con marcas las tenés que ir a buscar tenés que saber cómo tuve que atravesar todo un proceso formativo porque en el instituto no me habían enseñado absolutamente nada de todo eso que angurrientos son los periodistas los que enseñan en las escuelas el instrumento de volei sí lo que pasa en los institutos es básicamente que no quieren que ganes plata no los tratan a los estudiantes como si fuesen clientes y al suceder eso no hacen foco en el tronco de la carrera en aquello que creo les sirve a los periodistas y te digo algo peor porque no es que lo tratan como si fuesen clientes porque vos al cliente le tenés que respetar hasta la propia voluntad tenés que meterte en el pensamiento de él lo que veníamos diciendo del tema del nuevo género el streaming que significa que vos seas como el tipo que te está mirando o entiendas lo que te dice el tipo que te está mirando porque está interactuando con vos haciendo streaming es parte digo generalmente lo que pasa en esos institutos es que el cliente es tratado como un tarado el cliente no es un tarado cuando se reciben yo siempre les pregunto si saben lo que es un media kit si tienen demos armados de lo que saben hacer si tienen un perfil en redes sociales en alguna página o en algún documento y en líneas generales me dicen que no pero no es culpa suya es que les metieron en el tronco de la carrera a volei les metieron hockey les metieron el código de puntuación de gimnasia que a mí me pasó eso ¿qué tal? ¿cómo es? no me acuerdo nada porque lo estudié como para aprobarlo y salir que son las sí, estaba mal en la tabla sí, son las materias de relleno que en realidad están ahí está bien que lo sepas pero digo no puede ser y por qué no curlin o sea ¿por qué está hockey y no curlin y te dicen no, bueno porque los deportes tradicionales vos querés ser periodista deportivo no es que te tiene que interesar solo el fútbol después de los Juegos Olimpios como Bonadeo Bonadeo no sabe un carajo de lo que dice con todo el respeto construyó una carrera un código comunicacional lo que vos quieras pero no sabe de lo que está hablando sabe más que yo eso seguro o por lo menos nosotros creemos que sabe que eso está bueno porque eso es lo que está bueno también del streaming que ustedes crean que nosotros sabemos bueno, ahí está un poco el vender lógico ahí está el saber venderse pero yo creo que tendría que tener más de investigación periodística de publicidad de herramientas para la autogestión del armado de una estructura y del armado de equipos del liderazgo todas esas cosas son parte de la comunicación yo siempre les pregunto ¿qué sabes de la comunicación humana? ¿sabes? de los sesgos cognitivos ¿sabes? de cómo persuadir de oratoria de la comunicación no verbal del lenguaje corporal o sea todas esas cosas hacen también la comunicación y en la carrera no te enseñan porque ellos no están interesados en esa parte aparte te venden cursos de todo esto para seguir generando ingresos entonces yo creo que optativamente tendrías que poder elegir algunos deportes además del fútbol que es como la cuestión por la que todos van y después desarrollarte en todo esto que es lo que te va a traer más soluciones ante los problemas que van a ir apareciendo o que van a ir surgiendo y como te decía anteriormente yo creo que sé cómo adaptarme a todo eso porque viví constantemente cambios o cosas que fueron interfiriendo en que salgan bien entre comillas las cosas que queríamos desarrollar entonces estoy como más calleado en el hecho de tener callos ¿cómo es el tema con las vistas la recaudación la financiación y el cambio de algoritmo y a la vez la competencia desarrollame cómo la cabeza se tiene que empezar a adaptar a esos nuevos sentimientos que no existían y es muy difícil porque por un lado vos podés proyectar pero nunca podés definir específicamente cuánto vas a poder ganar a excepción que vos realmente seas tu propio medio que es muy fácil decirlo pero no es fácil construirlo yo doy clases de periodismo digital y esto lo explico siempre en cada una de esas clases vos sos tu medio si tenés la información de tus seguidores ¿qué quiero decir con esto? si a vos te cierran tu canal de youtube te cierran la casa de chaca vos vas a perder tus ingresos y vos vas a perder a tu audiencia a nosotros en la copa américa no nos dejaron transmitir los partidos y yo tenía una proyección de ganar determinado nivel de ingresos que no lo tuve al final no lo tuve porque no transmití los partidos tuve que devolver plata de publicidades que nos habían anticipado dinero y tuve que devolver ese dinero ¿por qué? porque aún sabiendo las cosas a veces surgen los famosos cisnes negros o sea cuestiones que vos no podés prever ni podés imaginar y que terminan finalmente apareciendo y que te cambian completamente tu realidad entonces todos esos ingresos que nosotros teníamos estipulado cuando vos escribís en un pizarrón o en un papel estás haciéndote la paja mentalmente eso no existe hasta que finalmente se materializa exactamente entonces cuando pasa todo esto yo entro en razón en que realmente algún día me pueden cerrar mi canal de youtube Flavio tuvo tres strikes y nosotros gestionamos esos tres strikes y su canal de youtube finalmente no fue cerrado pero lo podría haber perdido junto con toda su comunidad ahora bien cuando vos si sos tu medio porque viste que dicen hoy todos son su propio medio no hoy todos tienen un medio a través del cual pueden comunicar y se pueden expresar sin depender de nadie eso no es ser un medio un medio es el que tiene a su audiencia bajo su control cautiva como debieras vos trabajar para tener la audiencia bajo tu control bueno vos tendrías que sacar a aquellos que son fans tuyos hacia una base de datos que es lo que nosotros trabajamos durante mucho tiempo en secta deportiva o sea empezar a pedirle a tus usuarios que se suscriban en una landing page o en un formulario extra por fuera de youtube y que vos empieces a saber quienes son porque si a vos te cierran tu canal le vas a mandar un correo le vas a mandar un mensaje y les vas a decir a todos bueno ahora nos encontramos en este otro canal ahí si sos un medio porque vos tenés el contacto con la gente si no vos estás siendo parte de un medio si vos querés construir un medio preocupate por construir un medio si no te interesa construir un medio trabajá a partir de otro medio pero no todos somos un medio Mirá estoy sorprendido y hay que tenerlo en cuenta anotalo Feli para lo nuestro me quedo me quedé tecleando un poco con esto es una gran información la que das vos jero ¿dónde queda en todas estas ansiedades locuras también proyectos así tan que para mucha gente son irrealizables ¿dónde queda el jero persona es lo que me interesa porque nosotros tuvimos una charla hace poco en un asado en la cual a ver tenemos muchas coincidencias vos recién contaste que pasaste un hecho traumático a una edad donde yo pasé también un hecho traumático que es que perdí un amigo de la misma edad uno nunca está preparado para para ver para ver que cierran un cajón y se llevan a un tipo que es un par porque cierran el jonca y se va tu abuela tu abuelo bueno es lo que venía se va uno de tus viejos te liquida porque es un shock no me pasó todavía y espero que pasen muchos años hasta que eso suceda ahora bajan la tapa y no ves nunca más a uno de tus mejores amigos a un par y eso te pone cara a cara contra la finitud y contra la finitud no hay manera que no reacciones que no sea con un pánico absoluto va por lo menos desde mi punto viste gente que te dice no al día que me muera me muero ¿sabes que me pasó con eso? no soy yo ¿sabes que me pasó? no hay manera de ganar ¿en qué sentido? perdés ahí ya perdiste o sea ahí primero te morís un poco vos porque empezás a experimentar eso y después perdés es todo perdida empezás a darte cuenta que la vida tiene otro color que vas a hacer lo posible para intentar empatarlo pero que es muy difícil y vos sos una persona de pocos tiempos calmos vos te llenás de actividad y actividad y actividad tras actividad y hay poco tiempo para bueno para la reflexión está muy bueno lo que estás diciendo mira te aprovecho te respondo ¿dónde queda ese jero persona? y a veces lo pierdo o sea a veces queda atrapado atrapado sí sí a veces siento claro porque a veces me gusta más el personaje que el tipo que el ser humano sos feliz con el traje a veces soy feliz con el traje pero aprendí a meterle al traje cosas del jero humano porque claro empecé con estas ansiedades este último tiempo y a preguntarme por qué surgían y por supuesto estaban completamente ligadas a que mi agenda estaba totalmente tomada por el laburo entonces no había ahí reuniones familiares reuniones con amigos salidas a comer cines series videojuegos las cosas que me gustan a mí no estaban ahí las cosas sin interés claro y ahí empecé a entender de dónde partía mi desorden siempre me decían jero está desordenado viste que es una frase que empecé a escuchar recurrentemente y entonces toda la vida lo mismo cuando empecé a escuchar eso tan seguido digo en mi casa en el laburo mis compañeros mis amigos todo está desordenado evidentemente hay algo que debe estar pasando entonces yo abría la agenda y digo ¿cómo estoy desordenado? acá está secta deportiva acá está CEF acá están los partidos acá está la publicidad ¿y dónde está OPA? claro y ahí entendí dónde estaba el desorden todo esto otro no estaba ahí no estaba ni siquiera mi salud ir a hacerme controles ¿me entendés? o sea cosas lógicas normales de cualquier ser humano ¿vos sabés qué estoy haciendo como ejercicio? yo nunca utilicé una agenda sí yo ahora sí lo estoy empezando a hacer en Excel yo pongo en el mismo lugar las cosas de trabajo con las cosas que no son de trabajo o sea para mí grabar un video es igual de importante que a la noche ir a comer con mis suegros y a veces o ir a lo de mis viejos y dependiendo cuál sea la acción personal puede ser más importante la acción personal que grabar el video muchísimo más importante muchísimo más importante pero darle el lugar de que eso sentirte bien con vos mismo también es una responsabilidad sí propia bueno yo empecé a entender por qué existen los rituales las cábalas las ceremonias yo antes lo hacía pero lo veía como algo más ligado a lo místico sí más sobrenatural por así decirlo y hoy entiendo que son tótems que son cosas que te conectan con la realidad entonces que yo vaya a SEF y me lleve mi taza en lugar de la taza que me dan ahí mi taza de Iron Man hecha con una impresora 3D que yo veo la cara del tipo y digo a gasto y yo I am zero sí me entendés o sea yo soy I am Iron Man y entonces clavar esa taza y a mí me conecta con la realidad porque digo yo soy este tipo el que toma el café con leche en la taza de Iron Man a los 30 años me pasa hoy teniendo acá lo de Chacarita claro exactamente estoy acá haciendo una nota y estoy con Chacarita me conecto con esto sos vos esto soy yo lógicamente y cómo experimentaste cómo lo fuiste experimentando este malestar esta cuestión de dificultades y demás con tristeza al principio con mucha tristeza porque digamos en definitiva uno es un ser humano somos personas y nos pasan las cosas cosas que le pasan a los que nos siguen que creo que por eso nos eligen también y con mucha tristeza de de entender de no poder parar porque vos no podés frenar vos no podés decir bueno voy a parar todas mis actividades y me voy a enfocar solamente en esto esta es la que no para no para no y aparte de esta sí bueno yo no puedo dejar de ahora sí porque es mi momento de vacaciones y estás grabando una entrevista que me encanta me encanta pero lo que quiero decir es vos no podés parar y decimos no voy a CEF hoy porque detrás de no voy a CEF están todos tus compañeros hay una responsabilidad hay una responsabilidad más allá de lo económico cuando empecé a ver que lo que me pasaba a mí afectaba al resto en mi familia en mis amigos en mis compañeros de trabajo me di cuenta que tenía que resolverlo no solamente por mí sino también porque hay un ecosistema y vos pertenecés a ese ecosistema y hay que defenderlo es respecto a lo que te decía antes el autoboycott no crearse problemas nuevos porque yo soy feliz con lo que hago y si no resuelvo esa parte personal puedo perder lo que construí y eso hay que defenderlo y hay gente que tiene ansiedades y a mí me ha pasado y por ahí ayudo a alguien que están completamente fundamentadas en el temor de perder aquello que pudieron conseguir yo me di cuenta que tenía un temor en perder eso porque vos lo podés perder ahora el fantasma que te atormenta por así decirlo que va linkeado a si no resolves esto vas a perder tus relaciones porque en realidad uno se empieza a comer la cabeza voy a perder a mi novia voy a perder a mis amigos voy a perder mi trabajo hasta que en un momento te empezás a creer que estás en todo ese contexto y te empezás a perder un poco lo que hay que hacer es lo que hablábamos antes ordenar y yo leí una frase que me quedó grabada a mí me sirvió muchísimo no sé si si a otros le serviría igual pero leí si uno es capaz de describir perfectamente su problema lo tiene en un 50% resuelto si lo podés describir por eso yo te decía antes identifica cuál es tu problema más grande si vos sos capaz de identificar ese problema el problema central después los otros los vas sacando pero vos tenés que agarrar la raíz y correrla y mi problema era un problema de desorden que yo creía que tenía que ver con el laburo y no no tenía nada que ver con el laburo tenía que ver con mi vida personal y ahí bueno empecé a hacer malabares y lo fui lo fui encajando él fue un tetris ¿el futuro de Gero Torres Santoro está en la televisión? yo creo que el futuro no está en la televisión en general en el género televisión sí, sí, sí entiendo entiendo la pregunta que me haces pues vas a ir creciendo también a mí me gustaría que el streaming tenga la posibilidad que de hecho nosotros en secta deportiva ya lo pudimos hacer y ojalá que siga creciendo esto de poder también transmitir partidos con imágenes que nosotros también podamos entrar en el juego de los derechos de televisación aunque sea en una pequeña parte ya entró Ibai en Argentina creo que Telefe asociado con Paramount Plus están transmitiendo algunos partidos de la Copa Libertadores ya está entrando este juego también en nuestro campo ojalá que venga para este lado por supuesto que me quiero probar ahí también pero ojalá que venga para este lado probar ahí te digo probar en las transmisiones de los partidos con las imágenes de lo que está pasando nosotros hacemos algo que es muy difícil la gente no solo no ve el partido sino que encima nos ve a nosotros o sea es dos veces más complejo desde mi punto de vista entonces ojalá que pueda probarlo ahí que no tengamos que depender específicamente del sistema porque ahí está el sistema el sistema no es la televisión siempre digo eso el sistema no es la radio el sistema es el acuerdo el sistema es el negocio el sistema es yo te cedo los derechos y como te cedo los derechos vos tenés que trabajar bajo esta reglamentación implícita o explícita lo ideal sería que pase como en Inglaterra en Inglaterra a quien tiene los derechos televisivos de la Premier le piden por favor que exijan al máximo entonces por ejemplo cuando se dan contrataciones superlativas como la de Enzo Fernández los periodistas los siguen con un ojo clínico y si el tipo juega mal lo hacen a la parrilla lo aniquilan en la misma cadena que tienen los derechos televisivos porque tienen que defender el producto y ellos lo defienden desde ese concepto acá pasa todo lo contrario todo lo contrario a mi me gusta ese modelo ahora es un modelo que podemos aplicar y no lo sé entonces por eso digo el sistema no está en la televisión en la televisión hubo un montón de programas por fuera del sistema el yo del fútbol fútbol al horno yo del fútbol no fue tan fuera del sistema el fútbol al horno no sé para mi yo del fútbol si iba por ya sé vos me vas a decir mirá yo del fútbol estaban con Ávila que Ávila quería ser bueno estás afuera estás afuera sí estás afuera estás afuera tenés tenés una caja de piedras más grande para tirar piedras sí es verdad lo que está diciendo tenés una caja de piedras más grande pero estás afuera fútbol al horno estaba afuera del sistema o sea cuando vos estás afuera del sistema es afuera del acuerdo sos parte de otro sistema como hablamos antes ahora nosotros somos parte del sistema de YouTube y le rendimos cuentas a Google que ¿quién es Google? no sabés ¿quién es YouTube? dígame para cuando tengo un problema tenés que tirar tiros al aire escuchame una cosa Jero estoy muy contento de congeniar con una persona que pensé que tenía tan poco en común y tengo tanto espero que crezca esta relación laboral si después sigue siendo una relación amistosa también me va a poner muy contento y la verdad que el éxito de las personas de bien a mí me hace feliz así que te agradezco que hayas venido a la casa de Chaka yo también estoy muy contento y quiero que me permitas cerrar contándote por qué digo que fui hincha que fui hincha de Racing te acordás que te lo dejé abierto y quiero que digas al final de la nota después de que cuentes porque sos hincha de Racing quiero que cuentes todo lo que pasó y de qué se trata en estos últimos cuarenta y un minutos me vuelvo loco completamente primero lo de Racing empiezo por lo de Racing y después y después cuento eso básicamente por qué digo que fui de Racing que algunas veces ya lo he explicado yo siento que si vos decís soy de tal equipo vos tenés que representar al hincha quieras o no lo tenés que hacer no podés decir no, yo soy de tal pero me represento a mí mismo ah, sí, que vivo entonces no digas nada para qué decís que sos de tal equipo porque si vos lo decís estás comprometiendo a todo un colectivo que se está viendo representado por vos vos no podés ligarte a esa responsabilidad es como dijo el tío Ben un gran poder conlleva una gran responsabilidad esto es así también lo dijo Aristóteles bueno, no importa creo que el tío Ben lo popularizó mucho mejor ya no importa quién lo dijo entiendo entonces a lo que quiero llegar es yo no quiero representar al hincha porque el hincha siente algo que hoy yo ya no siento yo voy a relatar un partido de Racing y a mí me importa mucho más que salga bien la transmisión y como yo relato que como sale el partido no lo gana Racing pero yo relaté bárbaro y tuvimos un montón de visitas y me voy a mi casa contento y me voy contento de verdad y abro el programa al otro día y lo abro contento de verdad y hay gente que lo sufre y lo padece ¿te puedo decir qué es eso? ¿qué es eso? ¿aceptás un contrapunto? sí, sí obvio más vale estás evitando sentir que perdió Racing que estás evitando vivir yo te digo lo que me pasa pero bueno pará yo te digo lo que me pasa el otro día relaté el clásico de Avellaneda y si yo me compenetrara con mi rol de hincha yo cuando ataque independiente no siento nada no, no, bueno pero es una manera de anestesiarte también me encantaría a mí transmitir los partidos de Chacarita porque estaría yo no tengo ningún problema en relatar un partido que independiente le gana a Racing ni gritar los goles como un relator de fútbol lo he hecho ya está muy bien ya lo he hecho te cura del problema pero o sea lo que voy es si yo digo que soy hincha de un equipo y empiezo a representar y después relato un partido y le canto los goles del rival con la misma pasión que los goles propios yo no soy uno de ellos está bueno entonces yo no soy uno de ellos está bueno quiero que gane Racing pero yo ya no soy uno de ellos eso es emplear lo genuino sin la necesidad de hacerlo es decir bueno che saben que mi rol es este no les voy a mentir que fuiste hincha de Racing claro pero les voy a contar que mi rol hoy genuinamente es el de ser seguro el narrador de esta transmisión y como vos sos genuino y verdadero yo quiero que cuentes todo lo que pasó en este tiempo que pasa cuando vos vas a hacer una nota con alguien que es o fue de Racing vos te arriesgas vos te arriesgas a que pasen cosas como que se corte la luz en el medio de la nota y tengamos que regrabar 45 minutos diciendo lo mismo que habíamos dicho pero salió fantástico porque dijimos exactamente y que cortamos porque yo me quedé con esta chomba que estaba marcando toda mi panza y no podía salir al aire pero bueno esto cuenta que Jerónimo Torres Santoro o López Santoro como dice Duca como dice Duca es un tipo genuino real y que se quedó en este día de lluvia una hora más en la casa de Chaca y nos hizo a todos el laburo muchísimo más fácil gracias suscríbanse pongan me gusta los quiero mucho grande Jero y siempre siempre aguante vaya Feli ya